El binomio canino interceptó el ingreso de enervantes en Cancún. Ahora fueron 5,525 kilos de marihuana en el aeropuerto internacional, que aseguraron los elementos de la Policía Federal en el marco del operativo TITAM. Según la ficha informativa de la Coordinación Estatal, los agentes efectuaban inspecciones en compañía de un perro, por lo que este, en un paquete de FedEx, marcó un positivo. El paquete estaba a nombre del remitente Ángel Alberto N. de Zapopan, Jalisco, y era dirigido a Yair N. para la sucursal de Playa del Carmen. El estupefaciente fue asegurado por los elementos federales y puesta a disposición del Ministerio Público de la Federación para lo que a derecho resuelva. ¡Gracias!